bien entonces lo que hay que hacer es lo que yo propongo es en lugar de ir subiendo el mango y bajando la herramienta hacer lo contrario igual que se habla cuando se empieza a aprender de bajar mucho el mango para que resbale el bisel y entonces subimos lentamente y tocamos pues hay que hacer lo mismo en los cuencos en los exteriores en los interiores hasta aprender cómo funcionan esos esos biseles de corte y los ángulos de corte entonces por estar pasando resbalando no nos va a pasar nada entonces intentaremos cortar un poco ver cómo funciona ver si el punto de apoyo suficiente o sí si tenemos tensiones pues no seguir por ese camino buscar por ejemplo todo lo que sea más por regla general más tangencial nos dará más problemas siempre hay que tender a buscar el corte muy oblicuo con el corte oblicuo es como cuando cortamos comida no podemos cortar una barra de pan recto hacemos muchos cortes oblicuos y acabamos cortando o la carne o otro tipo de cosas no entonces el corte oblicuo funciona muy bien como demuestran los sesgos no que son los que mejor lo hacen se trata con las gubias intentar buscar lo mismo incluso se puede algo que está totalmente demonizado pero que se hacía antes y se puede hacer perfectamente trabajar con esta gubia en los cuencos porque no se trata de que la gubia no sirva para cuentos para cuencos perdón se trata de que si la presentas mal es peligrosa pero eso es como decir que un cuchillo no se tiene que usar porque es peligroso si lo agarras mal tienes que enseñar a agarrarlo por el mango y a cortar bien entonces una gubia de desbaste como ésta puede perfectamente hacer unos cortes finísimos y no dan ningún problema cuando dan problemas que es lo que se ha puesto de moda con el youtube ver gente que agarró metió un trozo de árbol y se puso así a intentar desbastar así en un trozo cuadrado no ni siquiera redondeado qué pasa que cuando llega acá se te engancha todo de frente y obviamente está la parte más débil como aquí hay más pasado el apoyo a herramientas que dentro pues en la parte más débil será por el rato el milisegundo que te lo quita de las manos la herramienta también aprovecha para flexar doblarse y romperse y por eso se ven tantas quebradas por acá pero es por lo que estamos haciendo porque estamos utilizando toda esa longitud mal fíjese por utilizarla si tenemos un enganchón aquí aquí no se va a romper jamás de aquí porque se va a romper por aquí si a mí se me engancha igual me la agarra me la quita de las manos o igual rompe la madera pero es muy diferente toda la las fuerzas que había en la posición anterior a las fuerzas que hay acá aquí hay muy poco a la palanca pero hasta lo puedo agarrar si hay un enganchón porque yo tengo muchísima palanca aquí hay un centímetro y yo tengo 49 por el otro lado aguantando haciendo palanca no entonces no tiene no hay caso pero bueno como se pasan accidentes con esa gente que lo agarra de esa manera tan tan rara pues ya es las gubias no sirven para hacer cuencos las gubias de y todo así no y unas normas muy sencillas para que lo entiendan los niños pero como decirle a un niño no se agarran los cuchillos no puedes tocar nada en la cocina yo soy partidario de enseñar no de prohibirlo todo entonces claro sin maestros viendo vídeos malos pues yo entiendo que la gente diga prefiere simplificar el mensaje y dice bueno pues no lo uses no no sirve para nada y no puedes utilizar la gubia de perfilar en un cuenco pues sí que se utiliza porque para hacer las partes del receso la base y todo esto o detalles se utiliza igual que la gubia de cuenco se puede utilizar en un trabajo al eje para desbastar y para mil cosas entonces hay que entender para lo que sirven a nivel de ángulos de corte de capacidad de corte no de piezas no tienen nada que ver las gubias con las piezas es el corte que hacemos para que vean y ahora no está redondeado si estuviese redondeado aún podría apretar más y aún me salen virutillas finas si cambiase la geometría pero siempre con muy poco espacio y como les he explicado una diagonal lo más ven que estoy cortando con el ala una diagonal aparte de sacar mucho polvo porque hay los trozos que que saca pero miren que que ha acabado no sé si lo ven pero aquí brilla y todo ya ha hecho como un no es lo mismo ponerlo de cara que con esta ala hacer un mini formón un mini sesgo y corta sesgadamente y eso que estamos en fase de desbaste pero ya lo digo se puede utilizar en cualquier momento todas las gubias se pueden utilizar todos los raspadores se pueden utilizar se trata de entender las geometrías y entender cómo funciona el corte y entender la madera porque obviamente muchas veces pasa que cuesta de habituarse a que la madera son esas fibras alargadas y que no tiene nada que ver el corte aquí con el corte aquí cada cuarto es diferente la famosa el famoso ejemplo de los palillos o las cañas cuando estamos el árbol está así aquí es fácil cortar sacar punta un lápiz hacer todo lo que quieras a la que te pones acá esta arma este filo se vuelve un arma y tiende a clavarse aquí a romper y astillar a romperlo todo y eso es lo que pasa cuando agarras un tronco lo pones así y te encuentras con la gubia de repente de golpe con las fibras de testa pero hay que entender pues que eso no se corta así que se corta desde un lado y aprender a hacerlo no tiene más misterio ahora no es totalmente homogéneo cada 90 grados es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo presente porque estamos cortando esto entonces no podemos intentar cortar así en lo que haremos será todo romperlo pues las fibras tienden a separarse podremos hacerlo así si lo ponemos aquí pues claro al eje podemos hacer todo lo que queramos hacia allá no hacia aquí otro problema con el que también se encuentran es el vaciado porque se encuentran con problemas con el vaciado porque es tan fácil aquí porque aquí están estos señores entonces no podemos poner la gubia aquí esperar cortar también como estamos cortando acá yo agarro una navaja aquí y corto claro una navaja aquí y hago fuerza y no hago nada verdad eso es lo que hay que entender por eso mis explicaciones de que había que hacer un agujero y sacar el corte hacia afuera no puede uno tratar esta superficie como si fuese un plato plano un plato plano puedes hacer lo que quieras en un sentido o en otro pero acá no tienes que sacar punta o vaciar del centro hacia afuera bueno seguiremos con otros ejemplos pero ahora ya lo dejo aquí que era lo que quería explicarles de el punto de apoyo las alas y cómo utilizarlas gracias chao